Hoy en día estamos con Enrique Rode, que es presidente de ABB, que es una empresa que provee de insumos, en fin, de soporte a la minería precisamente. Lo hemos invitado porque él señala que el clúster, digamos, industrial, de servicios, el clúster minero en el Perú, podría estar mucho más desarrollado, está insuficientemente desarrollado. Enrique, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Entonces, hemos visto luego en la entrevista a Palomino cómo hay una verdadera integración mucho mayor que antes, pero podría desarrollarse mucho más, como en Chile, por ejemplo. ¿Qué habría que hacer para desarrollar más este...? Básicamente, si uno trata de entender lo que un clúster hace. Un clúster trabaja sobre dos de los tres factores que hacen el crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico básicamente está movilizado por la tecnología como el mayor exponencial de crecimiento. Luego la competitividad y, por último, la circulación monetaria. El clúster pretende aumentar el nivel de competitividad, el nivel de tecnología. O sea, un clúster no es hacer lo que se está haciendo, sino un clúster es crear mecanismos de innovación que permitan hacer mejor lo que se está haciendo. Entonces, de alguna manera, lo que uno pretende hacer con un clúster es tomar empresas que hasta pueden competir entre sí, pero buscar elementos de cooperación que permitan al conjunto superar y ser más competitivos que otras regiones que hacen lo mismo. Entonces, finalmente, es establecer una coordinación de cooperación entre empresas regionales de rubros parecidos para poder generar más empleo quitándole trabajos a otras regiones que compiten. Sí, integrar más la actividad entre... Si uno mira al mundo, el mundo va a pasar a ser una competencia desplegada por el empleo. Y entonces, el clúster permite aumentar la competitividad, entonces sostener más empleo en la región a expensas de otras regiones. De acuerdo, pero ¿cómo haríamos para, digamos, acelerar la formación de un clúster? Y acelerar empieza por lo que yo llamo el creer para ver. Si uno no cree para ver algo no pasa. Entonces, ¿cómo uno sabe que se cree en algo? Porque existe una interacción fuerte entre las partes. Y el origen del clúster es una interacción entre las partes. Y si uno analiza tipos como Porter, en tipos de estructuras como la minería, que es absolutamente la inversa en estructuras de desarrollo de semiconductores, en la minería el líder es el minero, el líder que convoca. Es decir, el líder que convoca es el minero y nos convoca a nosotros que seríamos la primera compañía que le sigue en términos de poder, compañía de nuestro tipo, en poder entregar tecnología de punta. Y después hacia abajo nuestro seguiríamos nosotros llamando a otros. ¿Ustedes producen? Nosotros producimos todo tipo de equipamiento eléctrico, software, tanto de mejora de procesos como de control de gestión. ¿Para las minas? Específicamente para la minería. Ya. O sea, nuestro trabajo acá en Perú es específicamente para la minería. Entonces, el desarrollo de un clúster en la minería se hace desde el centro hacia la periferia. O sea, que es responsabilidad de los mineros, digamos, de las empresas. Es de todos, no. De nosotros participar, pero el que lidera es el minero. Entonces, habría que pedirle al minero que lidere, que se comprometa un poco más. Que se comprometa más y nosotros estamos, por supuesto, hasta tenemos planes de cómo hacerlo. Porque esto realmente es un proceso de estructuración y uno tiene que mezclar y buscar... Bueno, aquí hubo en alguna ocasión unas reuniones entre la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Minería para buscar un horizonte de mediano y largo plazo que permita inversiones en la industria para abastecer. Hemos invitado a la gente de la Sociedad Nacional de Industrias y al final no han querido venir. No sé por qué. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no vienen? ¿No quieren, por lo visto, participar en el esfuerzo? No sé. Ahora, hay otras cosas también que tienen que ver con esto que son bastante importantes. De repente, en este flujo de armar clúster, las mismas empresas como la nuestra, que son proveedoras, pueden pasar a ser clientes del clúster. AVE, por ejemplo, compra 1.500 millones de dólares en cobre procesado. Ah, claro. Es un mercado que la compañía le ofrece a quien pueda transformar el cobre, por ejemplo, en el Perú. Ah, ajá. Podría ser entonces una... Es otra manera de encarar el clúster. Es una transformación hacia adelante, digamos. Es una transformación hacia adelante, donde ahora el cobre que sale como mineral, como concentrado, si alguien se pone a hacerlo, a procesarlo y transformarlo, esa transformación ya se hace en Europa, ya se hace en Brasil, se puede hacer aquí en Perú. Y nosotros ponemos el cliente, que somos nosotros mismos. Ah, bueno, yo lo comprometo entonces, ya. Espero que lo estén escuchando. Espero, porque hay un cliente de 1.500 millones de dólares. De acuerdo. Muy bien. Bueno, ya por lo menos hemos tenido un bocado del tema, que lo vamos a seguir desarrollando en futuras reuniones. Muchísimas gracias por su participación. No, agradezco a ustedes. En la hora N. Señor Enrique Rode de ABB. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias.